La playa purista, la playa marini La playa es una copoca, te lo hará la trastena Tu curista custanico, caurista y maricuelo Tu curista custanico, caurista y maricuelo Así la risa, la diputada, así la turista guillana Otra anima por pasar, es una anima de avión Quizá no andamos, ajá, es una anima de avión Quizá no andamos Estaba en un maricuelo, taqui, coño de costurista Tu curista custanico, caurista y maricuelo Tu curista custanico, caurista y maricuelo Niña, tu curiza, te suplic, caurista y maricuelo ¡También é papá! La vivenci, suné la trastena, bevi la nága ¡Seúle la trastena! ¡Viva la mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!